No creas que por el gato, tengo el corazón a leer Amame mucho, ya se amo yo, amame mucho, ya se amo yo Yo soy como el pobre sin ti, ay sí, ay no Yo soy como el pobre sin ti, y cuando canta se muere Amame mucho, ya se amo yo, amame mucho, ya se amo yo Amame mucho, ya se amo yo, amame mucho, ya se amo yo ¡Gracias! ¡Gracias!